Power Ranger Seo Power Ranger Seo Hoy les ofrecemos El Príncipe Reclama el Trono Bueno, terminó el recorrido, Robert Ya puedes decir que conoces hasta el último rincón de la escuela de Angel Grove Me alegra haberlos conocido Esta escuela es mucho más grande que la anterior Y es importante tener amigos cuando eres el nuevo de la escuela ¿Habrán olvidado llamar al fumigador? Tienda de novedades de Angel Grove Creo que solo se trata de una broma pesada Ojalá esto no te cause una mala impresión de la escuela Sí, todos son agradables Al menos sé que ustedes lo son ¿Qué pasa, Eddie? No has dicho una palabra en kilómetros Pienso cómo recuperar el control de Louie Cabun Desde luego no estaríamos sosteniendo esta charla De no haber sido por ese cabeza hueca de tu hermano Él perdió el control Oye, no fue mi culpa Esas cosas pasan Deja ya de justificar tu ineficiencia Y piensa cómo resolveremos este mío en que nos metiste ¡Ya sé! Baja, baja y no vuelvas hasta que hayas encontrado algo útil Y tú, Goldar, quédate con él ¡Adiós! Y no vuelvan hasta que tengan algo útil Vamos, levántate, Goldar ¡Un momento, hermanito! ¡No, por favor! ¡Esperen, esperen! ¡No nos dejen! ¡Ay, basta ya! ¡Pareces un bebé! ¡Ya déjate y oriquear y levántate! ¡Vamos a caminar! Ojalá haya algún puesto de hamburguesas ¡Tengo hambre! Aquí no vamos a encontrar nada, Rito ¡Mira este lugar! Sí, rocas, rocas y más rocas Sí, solo hay rocas ¿Cómo quieren que encontramos algo útil aquí? No lo sé Oye, ¿qué es esto? ¿Alguien dejó una pelota de golf en la luna? ¡Ay, qué simpática! ¡No juegues con eso, cabeza hueca! Bueno, está bien No digas que nunca encuentro nada ¿Qué sucedió? Vamos a ver ¡Ah, Emily! Vaya Tommy debe estar muy feliz visitando a su hermano y al señor Verdad en la reservación Sí Gracias Ay, salsa de tomate Oigan Oigan, ya se están pasando con sus bromas Esta es la tercer orden de patatas que arruinan Por favor, Rocky No tiene sentido del humor No puedo creer esto Ay, por favor, Tania No tiene sentido del humor Escuchen, me gustan esas bromas Tanto como a todos Pero esta debe lavarse en seco Ya estoy harta Tienda de novedades Angel Grove Se acabó Antes de que el señor Carlos regrese de vacaciones Pienso descubrir quién es el responsable de estas bromas A su servicio, marquesa Siempre listos para servirle, maestresa Alteza Muy bien Quedan contratados los dos para descubrir quién está atrás de estas bromas de mal gusto Somos perfectos para el trabajo, su... princesa Realeza Descubriremos quién es el gracioso que hace esas bromas Yo dudo mucho que estos dos amateurs puedan encontrar al... culpable ¿Y estos soquetes? Soy Humphrey Y él mi compañero Bogart ¿Resolvemos sus misterios? Ya probó lo demás Ahora búsquelo mejor ¿Sabe qué? Estos dos no podrían encontrar arena en una playa O pan en una panadería Oye Yo puedo encontrar pan en una panadería Les diré que El primer equipo que encuentre al de las bromas pesadas será recompensado ¿Qué pasa? ¡Gasget, hijo mío! ¿Hijo? ¿Escuchaste eso? ¡Gasget, hijo mío! 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 ¡Mi hermano mayor, el príncipe Gasget y su esposa Turina! ¡Me enterré de que papá no está aquí! ¡Hemos venido a asegurarnos de que ambos estén protegidos! ¡Yo puedo protegerme solo! Tranquilo, hijo Deben saber que Luis Cabo nos ha arrojado impunemente del trono Un usurpador del trono de las máquinas ¡Arrojaré a ese infeliz ahorra! ¡Descuida! Nos desharemos de él muy pronto, suegra ¡Nos encargaremos de Luis Cabo! Y en cuanto a los Power Rangers no se preocupen ¡Me haré cargo! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Ibai! ¡Tienen que saberlo, sé de Rita! ¡Yo les digo! ¡Yo les digo! ¡Esperame! Ya, con eso basta La energía del bastón ya fue repuesta para que puedas usarla en la batalla ¡Qué bien! Gracias, nunca está de más tener algo extra ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Es el sistema de alarma intergaláctico! ¡Más vale que lo revises, Billy! Alguien o algo muy poderoso acaba de llegar a la luna Vamos a focar la imagen Sordon, ¿tienes idea de quiénes pueden ser? Temo que sí, Billy El Rey Mundo tuvo no uno, sino dos hijos ¿Hay otro Sprocket por ahí? No me preocuparía mucho si ese fuera el caso ¡Estás empezando a preocuparme! Hace muchos siglos, el primer hijo manufacturado del Rey Mundo, el Príncipe Gasket se enamoró de Arturina, hija del enemigo mortal de Mundo, el Rey Aridon Los dos huyeron al ver que sus respectivos padres jamás aprobarían el matrimonio Y ahora que no está su padre, ha vuelto Gasket y Arturina son una gran amenaza Necesitarán de todos sus poderes para detenerlos ¡Estaremos listos! ¿Qué exactamente que estamos buscando? Elemental, mi querido Skulavich ¡Pistas! Tengo que buscar algo Estamos buscando pistas Con permiso Una más de sus bromas pesadas Disculpa, estamos entrenados para manejar estos asuntos Tienda de novedades de Angel Grove Ninguna pista Creo que los despistados son otros ¿Qué? ¡Qué fluido es ese! ¿Qué tal, Louis? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Lo vas a saber muy pronto Y ahora debes inclinarte Ante su Alteza, el Príncipe Gasket Tengo la impresión de que vas a llorar a Arturina ¡Louis Kabum! ¿Qué? ¿Adorarla? ¡Explícate! Tú solo observa y aprende, Kabum ¡Es la mujer más hermosa que he conocido! ¡Mi Arturina! ¡Te amo más que a todo el universo! Por supuesto que me amas, Louis Nadie puede resistirse a mi amor ¿Hay algo que quiero que hagas para mí? ¡Lo que sea! ¡Mi amor! Ahora, mi pequeño, irás a la Tierra a destruir a los Power Rangers por mí ¡Sí, princesa! Hola, Jason Hola Estoy practicando mi patada Ahora vean Vaya, qué patada Sí, pero parece que el pesado bromista atacó de nuevo Vámonos de aquí antes de que pase algo peor Sí ¿Dónde están, Power Rangers? ¡Vengan acá! ¡Los acabaré, mi amor! ¡Perfecto! Nuestro nuevo envío de la tienda de novedades de Angel Grove Te lo aseguro, Bogart Esto acabará con esos dos farsantes Pronto las calles de Angel Grove serán solo nuestras Cuando preparemos la siguiente tanda de bromas Bullmeyer y Skulovich no volverán a tener trabajo en esta ciudad ¿Qué fue eso? Vamos Te escuchamos, Jordan Rangers, deben reportarse a la Cámara de Poder de inmediato Vamos para allá Rangers, observen el globo visor Arturina tiene a Lou y Kabumba con un poderoso hechizo de amor Él hará todo cuanto a ella le ordene Miren cuánto pude, amigos Excelente El grupo está completo Deben pedir su Super Xeo Swords enseguida ¡Ay, ay, ay, Rangers! ¡Tengan cuidado! Descuida, Alpha, lo tendremos ¡Morphosis, amigos! Zero Ranger 1, Pink Zero Ranger 2, Yellow Zero Ranger 3, Blue Zero Ranger 4, Green Zero Ranger 5, Red Zero Ranger 3, Green Vaya, al fin aparece Mejor decente Hace falta más poder Vamos a unirnos muchachos No podrán vencer a la fuerza del amor Miren quien vino a ver la función No es maravilloso, ninja Pronto los Power Rangers habrán desaparecido Entre mi flecha de amor y mi mente brillante Vamos a dueñarnos de la tierra muy pronto Mira mi abad Arturina Destruiré a los Power Rangers Solo por ti Vaya, ese sí que es amor del malo ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás mirándome? Claro que te mirará grandísimo, pobo Solo hazlo Sí, Luis, cariño Ya destrúyelo Así podrás estar con tu Arturina Sí, amor mío Ya deberíamos desactivar ese misil Sí Ahora sí ¡La victoria! ¡Pyramidas, fuego! ¡Rueda defensora! ¡Buena idea! ¡Rueda de poder activada! ¡Escudo de poder de la defensora! ¡No! Tranquila Estoy bien, Arturina ¡Iniciar Ultraseo Sword ya! ¡Ya! ¡Iniciar Ultraseo Sword, fuego! ¡Iniciar Ultraseo Sword, fuego! ¡Iniciar Ultraseo Sword, fuego! Parece que ya lo derrotamos ¡Perdóname, Arturina! ¡Alma de mi alma! ¡No soy digno de tu amor! Tranquila, tranquila, mi amada muñeca de metal Pero mi flecha de amor falló ¡En absoluto, princesa! Solo piensa ¡Luca-Bung ya fue eliminado! ¡Los Power Rangers no! ¡Ellos siguen! ¡Haremos un plan! ¡Y arrojaremos a esos Power Rangers a la invita! ¡Oh, Gasquet! ¡Eres maravilloso! ¡Gracias, pintura! ¡Ay, perdóname! ¡Ya puedes contarle el rito! ¡Ya llegamos! ¡Y les traemos noticias muy importantes! ¡No así! ¡Ya, silencio! ¡También les tenemos noticias! ¡Sí! ¡Jamás podremos llegar a la ciudad por culpa de ese antipático primogénito del príncipe Gasket y su coqueta esposa Arturina! ¡Ay, sí! Y mientras ustedes dos andaban por ahí paseándose, los Power Rangers nos hicieron un favor y destruyeron a Rue y Kabumba. ¡Ay, sí! ¿Y ahora qué es lo que querían decirnos? Ay, encontramos muchas rocas. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Como si no lo supiéramos! ¡Sí, claro! ¡Tenemos mucho trabajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora tenemos más máquinas que enfrentar! ¡A trabajar! ¿Novedades de Angel? ¿No han podido resolver este caso aún? Por favor, ¿quieren prestar atención? Nosotros ya determinamos la identidad del culpable de la ola de bromas pesadas. ¿Quién tiene la mayor ganancia de esta charada? ¿Quién? Tal vez alguien que desea ser amigos nuevos. Escuchen, chicos, siento decepcionarlos, pero yo no lo hice. ¡Ahí están! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hola! ¡Ahí están! ¡Los he estado buscando por todas partes! ¿Se le ofrece algo? Sí, aquí están los vómitos de caucho, arañas y serpientes de goma que ordenaron. Nosotros jamás lo habíamos visto. ¿Cómo que no? Son mis mejores clientes. Ordenan novedades de Angel Road continuamente. Creo que se equivocó de personas. Creo que tú te equivocaste de personas. ¿Quién, tú? ¡Ah, sí! Creo que nadie quiere ese vómito de caucho. Por lo visto no has entendido. Todas las bromas pesadas venían de la tienda de novedades de Angel Grove. Ellos compran mucho ahí. ¡Ah! Quizá ellos vieron al bromista pesado ahí. Olvídalo. Señora Rodríguez, le presento a los bromistas. Creo que le deben una disculpa a Robert. Sí. Perdón, Robert. Buen trabajo, muchachos. Su cheque está en mi oficina. ¡Un momento! Oigan, ¿quién va a recibir todo esto? ¡Ay, tanta tensión! ¡Me dio hambre! ¡Ay, mamí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Ni eso haces bien. ¡Tranquilo! ¡Algo tranquilo! ¿Quién es? ¡Están grabando! ¡Qué grabación! ¡Qué grabación! ¡No, sí! ¡Qué grabación! ¡Vamos! 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 Gracias.